Sentimiento Esto es para ti Chiquita Venga Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesta con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Dime amor Sentimiento Chiquita Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hay que has vuelto Y a de eso no hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Gracias por ver el video.